Ok. Imposible me va a quedar grande. Espera, a ver. Imposibilitation. Compartir, compartir. Caramba. A footer. Caramba. 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 Gracias. 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 Vicky, perfecto. Victoria, ¿me escuchas? Ahora sí, es que no sé qué pasó, espérame, que no me veía. Pero si pudiste compartir, sí. Sí, vieron, viste la pantalla, sí. Voy a hacer otra vez lo mismo porque eso era lo que yo quería. Ahí, ahora sí. Ya tengo sonido. ¿Estás viendo la pantalla, profe? Perfecto. Perfecto. Gracias. 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 monsieurown? 확 2015. Además. No. 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 Gracias. 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 Buenas noches desde Chiquinquira, Boyaca, Sonia Castellanos. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Buenas noches a las personas que van llegando, se van conectando. La idea es que vamos esperando. Hasta ahorita son las 6 y 52. Vamos a estar esperando a que el resto de personas se vayan conectando para poder comenzar con las actividades del día de hoy. Hoy tenemos una actividad muy especial. Actividad que tiene que ver, primero, ya de caras a lo que va a ser nuestro trabajo con una materia del núcleo común, como es Castellano. Donde ya ustedes tienen las guías, ya ustedes, me imagino, estarán trabajando ya en las guías y, bueno, ya han curioseado un poquito. Entonces, con base en eso, entonces, de hoy vamos a trabajar este tema. Pero, pues, vamos a precisar unas cositas que sí es importante tenerlas presentes. Así que, nuevamente, bienvenidos y, pues, vamos a esperar a que se sigan conectando para poder dar comienzo. Qué pena, profe, una pregunta. ¿Los plazos de las guías, de las guías, hasta cuándo son? Sí, lo que sucede es que nosotros habíamos acordado la semana pasada, con los, el día sábado tuvimos una reunión con los coordinadores, precisamente, porque es que habíamos, pues, me comentaron de varias situaciones que tenían las personas, de muchas situaciones que tenían las personas, en donde, pues, se les hacía muy complicado la entrega de la guía. Entonces, se decidió tomar una, pues, se tomó una decisión y se flexibilizó un poquito con la entrega de la, de esos documentos. Eh, así que, vamos a, hoy, precisamente, de eso se trata, este, este primer momento de la, de la clase de hoy, va a ser para precisar esos temas, de la entrega de trabajos, del correo donde debe llegar toda la entrega de trabajos, para que, así, hablemos entre todos un solo idioma. Ah, ok, o sea, que va a ser por medio de un correo electrónico. Que se van a entregar los días. Sí, sí, señora, la idea es que todo eso quede, porque debe quedar, inclusive, una trazabilidad de las entregas, ¿sí? Vale, muchas gracias. 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 No, 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 no. No se está escuchando nada. No, no, no. Aún están llegando a conectarse y poder comenzar con esta primera clase de castellano. Es que todavía no son las 7 todavía. Hasta ahora son las 6 y 57. Gracias. 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 Good luck. Bye. Bye. 6. Hola, buen rech. Buenas noches Buenas noches Buenas noches para todas las personas que van llegando son las 7 de la noche ya a ver prendo la cámara para todos nuevamente buenas noches, ya son las 7 de la noche ¿Cómo están? Muy bien, gracias Rubíela Yañez, Corregimiento Buena Esperanza Buenas noches, profe, bien, gracias Buena Esperanza, Buena Esperanza ¿Queda por dónde, por favor? Ilústrame Vía Puerto Santander Puerto Santander En Santander, me imagino En Norte de Santander Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muy buenas noches, muy buenas noches Buenas noches Mayerly Rivera de Buena Esperanza Agua Blanca Buenas noches Muy buenas noches Javiera Costa de Buena Esperanza Bueno, muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Lady de Guantanerauca De Arauca Hola, buenas noches Madelena y Rojas de Tibu Norte Santander Muy buenas noches Buenas noches Paulino Soto de Tamera Hombre, don Paulino ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Yolanda Vargas Por Regimiento Buena Esperanza Buenas noches Coordinador de Yopal Casanare Hombre, mi amigo ¿Cómo está? Jesús Buenas noches Buenas noches Lady Vera Corregimiento Buena Esperanza Buenas noches Buenas noches Rafael Hernández Estarazona Capitaneo Santander Capitaneo Santander Buenas noches Yolanda Vargas Corregimiento Buena Esperanza Hombre, buenas noches También veo que se está presentando Desde Pasto Buenas noches María Inés Barón de Capitaneo Santander Soy Yolanda Corregimiento de Buena Esperanza Muy buenas noches Lorenzo Peña de Capitaneo Santander Buenas noches Erlinda Nieto ¿Cómo están? Buenas noches Muy buenas noches a todos y a cada una de las personas que se van conectando ya en este momento son las 7 y 3 de la noche tenemos 99 que 97 participantes vamos a dar como siempre una espera un margen de tiempo para que las personas puedan llegar conectarse mientras tanto pues los invito a que se preparen un buen tinto y puedan bueno disfrutar la clase en compañía de un buen tintico porque a veces es importante de hecho es algo que estoy haciendo en este momento también profe quería ocupar un poquito de este espacio ya que hay algunas personas dentro del grupo de bachilleros que no tienen todavía conocimiento sobre los módulos entonces me gustaría que su merced les hiciera como tal una explicación sobre los módulos del 1 hasta el 6 por favor del 1 al 6 no tranquilos yo ahorita voy a hablar precisamente ahorita la clase de hoy va a tener dos momentos dos espacios una que tiene que ver básicamente con lo que es el ritmo de trabajo que llevábamos hasta la semana pasada el ritmo de trabajo que vamos a comenzar a partir de la próxima semana ¿por qué no se hizo la clase el día de ayer? ¿por qué no se hizo la conexión el día de ayer? también les voy a comentar porque pues siempre es bueno estar enterado y absolutamente todo porque es que uno uno tiene los tiempos pues medidos ¿cierto? uno tiene los tiempos de una u otra forma como ya definidos para que las cosas le salgan más o menos como uno las tiene planeadas entonces es importante también que ustedes sí perdón le interrumpo perdón le interrumpo a lo que me referí a lo que yo me refiero es a las convalidaciones tranquilo tranquilo por eso les digo yo ahorita voy a hacer nuevamente un pequeño recorrido de lo que de una reunión precisamente que tuvimos con los coordinadores el día sábado para que también estén enterados ¿sí? y tengan de primera mano la información para que de pronto en ocasiones como que no 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 se comprende bien la cuestión o se tergiversa un poquito la información y se distorsiona pues lo que se quiere y se espera de lo que es el proyecto que están dando un proyecto que siendo las 7 y 6 de la noche ya hay 120 personas y que siguen conectándose pero que el día de ayer mentiras eso fue no, sí fue anoche me sorprendieron con un video hermoso 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 el cual les cuento que me tocó las fibras completamente porque fue un video de la gente que está realizando la actividad en Santander creo y no una cosa muy muy bonita esas son las cosas que lo animan aún a seguir haciendo lo que está haciendo definitivamente entonces bueno son las 6 7 y 6 yo creo que a las 7 y 15 voy a dar comienzo vamos a darle ese margen de espera sigue llegando gente a las 7 y 15 voy a dar comienzo para después darle paso obviamente a la conferencia que va a estar dirigida por la especialista nuestra especialista invitada María Victoria 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 es una persona completamente competente en el área de español de castellanos una persona que lleva ya un vasto trayecto trabajando en la educación y sobre todo en la formación más que en impartir clases esa es la gran diferencia que nosotros queremos a donde queremos profundizar por donde queremos profundizar y a donde queremos llegar dentro de esta filosofía que se está manejando entonces como les digo son las 7 y 7 vamos a seguir dando tiempo hasta las 7 y cuarto vuelvo y les digo los invito vayan miren a ver si se hacen un buen tiempo en estos 7 minutos 8 minutos mientras vamos mientras comenzamos a las 7 y cuarto ¿listo? entonces ¿aló? buenas noches ya nos hablamos hombre buenas noches profesor ¿cómo está? ¿qué tal? bien hermano aquí qué pena con usted pero es que casi no se oye lo interrumpí solo para decirle eso casi no no se escucha yo vivo en la ciudad de Cúcuta apaguen todos los micrófonos para poder escuchar ok gracias vale muchas gracias importante importante sí es eso es parte de la dinámica que tenemos acá siempre pero bueno ya casi vamos mejorándolo esto es esto hace parte de pues de lo que es de la actividad así de manera virtual cuando se había visto usted en la historia pues que estábamos trabajando estamos juntando gente de Cúcuta hasta Nari imagínese y ahorita hay gente de la Guajira para más señas buenas tardes por Carlos buenas tardes por aquí se está escuchando perfecto aquí de Cúcuta se escucha bien bien excelente hombre que bueno listo gracias si es que a veces tiene que ver buenas noches buenas noches como estás bien estoy hablando de acá de Nari profe una preguntita las clases de castellano esta noche son para todos los grados o sea porque yo ya ya hice la convalidación de primaria y ya paso a a sexto y a séptimo digamos entonces esas clases de español las escuchamos todos sí señora ya les como les digo ya ahorita en 15 en menos de 7 minutos vamos a dar comienzo listo ahorita por eso voy a comenzar en ese momento dándole tiempo para que la gente se siga conectando se siga conectando porque yo sé que hay muchas preguntas listo y como les digo a las 7 y cuarto vamos a dar comienzo listo vale muy amable profesor bueno buenas noches mucho profe carlos toca ya toca discutir allá para poder acá toca acá la otra hola buenas noches brenda burja desde buenas noches hola brenda como estás bienvenidos todos a esta clase vamos a esperar un momento más creo que el profe carlos se le cayó la llamada igual son 7 y 11 vamos a esperar un momentico más vale muy bien jemi alejandra hay que apagar los micrófonos excelente ya vamos a dar algunas pautas para atender las clases mucho mejor de acuerdo no Buenas noches, Patricia Padilla desde Yopal. Hola Patricia, ¿cómo vas? Vamos a esperar el resto de compañeros, por favor, tengamos un poco más de paciencia. Buenas noches, habla Leonardo Cucubana desde Tame, Arauca. Hola Leonardo, ¿qué tal? Víctor, buenas noches. Buenas noches, Beyer Chámez. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, soy Jason Cruz de Yopal. Hola, ¿qué tal? Lady también, bienvenida. Buenas noches, les habla Álvaro Ramírez de Cúcuta. Hola Álvaro, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a esperar un momento más, aún faltan más personas. Hola, buenas noches, le habla Erika Corrin. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Leonardo Cámez de Cúcuta. Buenas noches. Buenas noches, soy Irma Esperanza Jurado de la Ciudad de Pasto. Bienvenidos. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches, Oscar Pérez de Cúcuta, profe. Una preguntita. Hola, Oscar, bienvenidos. Señor. Una preguntita muy breve. Sí, profe, yo ya entregué la convalidación de primaria. ¿Cómo hago yo? ¿En qué ciclo que es? ¿Si en el de primaria o para saber en qué ciclo que es? ¿Si en el de primaria o bachillerato? Bueno, ya estamos confirmando con el profe Carlos para que les dé la propia instrucción referente a esos temas. Buenas noches. Buenas noches, ya que les voy a negar. Ah, ok. Ok, profe, gracias. Daniel Rodríguez de Diopal, Casanari. Diopal, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Soy Marilín Monroy, del norte de Santander, Cúcuta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, profe. Y de Buenavista, Boyacá. Bienvenidos. Muy buenas noches. A Colombia. Huila, bienvenidos. Buenas noches. Hola, apague micrófonos. Los que ya saludaron, apagamos micrófonos para escuchar a los demás. Esperamos que ingresen. Buenas noches, una pregunta. Buenas noches. Claudia Salcedo de Albán Magno. Claudia, bienvenida. La pregunta, háblame un poco más duro la de la pregunta. Quisiera saber cómo cargo los trabajos, a dónde los tengo que enviar. Es que la pasada clase, cuando explicaron eso, estaba fallando el internet y no pude saber cómo hacía llegar mis trabajos. Ya vamos a aclarar eso, al igual que los ciclos, el curso que van a quedar ustedes, porque muchos me dicen que estaban en primaria. Entonces, vamos a aclarar algunos temas, vamos a aclarar por qué, el motivo, razón y circunstancias están todos reunidos hoy. Porque estamos escuchando que hay personitas que vienen de Boyacá, Yopal, Cúcuta, Santander, Huila, no sé si se me escapa alguien más. Ah, ok, broca. Y vamos a aclarar eso, bien por la pregunta. Yo también. ¿Cómo? Apagamos micrófonos, si no vas a participar, apagamos micrófonos, por favor. Muy buenas noches, Javier Acosta, de Porto, Santander. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muy buenas noches, Jodaduma Rivera, de Yopal, Cazanare. Bienvenido. Buenas noches, Javier Ortega, de Buena Esperanza, ¿no? Buena Esperanza, bienvenidos. Marta, ¿cómo escuchas? Buenas noches, soy Irma Esperanza, de la ciudad de Pasto. Pasto. Buenas noches, Javier Acosta, de Yopal, Cazanare. Bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches, Yuri Medita, de San Miguel de Semán. Rubén Darío Buitrago, de Maní Cazanare. Bienvenidos. Buenas noches. Andrés de Guachetá, Cundinamarca. Bienvenidos. Apagamos el resto de los micrófonos, por favor. Solo los que participan o van llegando. ¿Qué tal? Ocuta. Profesor Carlos, ¿cómo te fue? Bueno, para todos, formalmente, muy buenas noches. Son las 7 y 17 de la noche. Ya tenemos un total de 163 personas conectadas. Para mí es un gusto nuevamente tenerlos acá en este nuevo encuentro, en esta nueva clase, que en este momento, pues, el día de hoy va a funcionar de dos formas. Vamos a tener dos espacios, dos momentos. El primero es una aclaración de muchas dudas, de muchas cosas que de pronto para todos ha estado un poco como difusa o confusa. Y que para mí es importante que ustedes la tengan claro completamente. Eso, uno. Y dos, bueno, ya una conferencia que nos va a presentar la licenciada María Victoria Torres. Sobre precisamente la temática de este par de semanas, que es el castellano. ¿Listo? Entonces, ya llevamos 167 personas conectadas. Pero ya son las 7 y 18, así que me parece que ya es justo que podamos ingresar, podamos dar comienzo a la actividad. Entonces, como les digo, muchas personas han preguntado sobre el tema de las guías, que cómo hacer, que cómo es el desarrollo, que la fecha de entrega. Bueno, primero. Desde hace, ya llevamos en este proceso un poco más de 15 días, ya se han realizado dos encuentros. Ya se ha evacuado el tema de la primera entrega del tema de humanismo y damos comienzo en esta semana a la entrega de Castellano, lo que es el área de competencias comunicativas como tal. Como dijimos desde un comienzo, este es un proceso que es completamente flexible por la población que está, para la población que está dirigida. Entonces, seguramente hay muchas personas en este momento, podríamos llegar a contar aproximadamente entre las 500 y 600 personas. Y digo con una cantidad de 100 personas de diferencia entre la una y la otra, porque hay un grupo grande de personas que solamente están trabajando por guías. Es decir, que no tienen la facilidad de conexión como en este caso lo tienen ustedes. Entonces, esa situación se hace completamente importante tenerla en cuenta. Precisamente, ese fue uno de los puntos a tratar el día sábado en la reunión con los coordinadores, porque varios me decían precisamente eso. Venga, es que es imposible, hay personas que puede que se conecten en un momento, pero no escuchan muy bien, la información les llega seccionada, se convierte en algo bastante complicado. Entonces, inclusive varias decían como con tristeza, no voy a poder continuar, no voy a poder continuar, voy a tener que abandonar esta oportunidad de culminar mi bachillerato precisamente porque se me dificulta por el tema de la conexión. Por eso, entonces, se decidió, junto con sus coordinadores, perdones, flexibilizar las entregas, el tiempo de las entregas. Estaba para esta semana hasta el día domingo, pero pues debido a la reunión y debido a lo que me comentaba precisamente los coordinadores, pues entonces se dio un espacio, un margen de tiempo de precisamente una semana más. La idea es que esta semana, pues se crea, se haga la entrega de las, de los trabajos realizados para que quede completamente clara la información, para que quede completamente, pues bien puntualizado todo el tema de lo que es los trabajos. Ahora, las convalidaciones, ha habido una confusión con el tema de las convalidaciones. Recordemos compañeros que la convalidación tiene una sola función. Para todas las personas que no, que se les dificultó entregar certificados, ¿sí? Certificados de, de estudio, porque definitivamente en el colegio en el que estudiaron, la escuela en la que estudiaron, qué sé yo, ya no está, ya no aparece en ninguna parte, fue demolida, qué sé yo, ¿sí? Entonces, no, es muy complicado definitivamente contar con esos certificados. Para estas personas es que se aplica la convalidación, es decir, las convalidaciones son en realidad los certificados con los que nosotros, nosotros, la confederación vamos a contar para decir, ah, bueno, este muchacho, esta persona, este señor, esta señora, tiene, va, pues está convalidando. Todo, toda la primaria para comenzar desde el grado sexto. Esa es la función de las convalidaciones. Normalmente, inclusive la ley nos otorga a todas las instituciones, pues, de educación flexible, como son las, las enteradas, las confederadas en la Coneidú, poder realizar este tipo de actividades, ¿sí? Para poder que ante la ley, pues, nos digan, venga, por ejemplo, voy a mirar, por ejemplo, entonces aquí dentro de los conectados estaba la señora Ana Cruz. Entonces, la señora Ana Cruz se presentó, hizo una convalidación, estoy poniendo un ejemplo, hizo una convalidación para los grados, ella hizo hasta sexto. Entonces, en sexto, no pudo encontrar la manera para hacer su, pues, para entregarnos los, los certificados. Pues, hace la convalidación y de esa manera, pues, nosotros ya contaríamos con esos certificados. Esa es la función de las, de la convalidación. ¿Qué quiere decir eso? Que la señora Ana Cruz hace la convalidación de ciclo tres, es decir, sexto y séptimo. ¿Sí? Para poder empezar a hacer octavo y noveno. ¿Listo? Es claro hasta ahí, ¿cierto? No lo consigo. De eso se trata, los, las convalidaciones. Entonces, quienes ya hayan terminado sus convalidaciones, quienes ya las hayan finalizado, quienes ya les hayan enviado a sus, a los, a los, a los coordinadores toda la información, pues, es importante tener en cuenta que, eh, lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí, a copiar toda esa información y enviarla a Bogotá para que nosotros empecemos a, eh, determinar, pues, esa, 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 esa convalidación para darle el trámite necesario. ¿Listo? Eh, a ver un segundo. Eh, bueno. La otra, las guías. Entonces, se enviaron las guías de castellano del ciclo tres, ciclo cuatro. Son guías que tienen unas, están, están, hay dos partes en esas guías. Una, que son las preguntas a desarrollar, son cien preguntas que ustedes van a desarrollar, pero la otra es un material de apoyo, es un material que ustedes van a tener para que ustedes puedan consultar. Sí, es decir, como esto es un trabajo también que tiene que ver con la, con la, con lo autodidacta que usted puede llegar a ser, ¿sí? Entonces, eh, lo que vamos a hacer es, eh, hombre, buscar la manera para que si podemos tener la cercanía a un internet, a un café, a un café internet, si mejor aún, tenemos la cercanía a una biblioteca, si mejor aún, tenemos la cercanía, bueno, qué sé yo, a un punto donde podamos buscar información de la que está consignada ahí, amigos, vamos a hacerlo. Sí, esto es netamente autodidacta, recuerden que de eso se trató la primera entrega, yo les decía, hombre, el esfuerzo de nosotros, eh, para con el desarrollo de estas clases, para con el desarrollo de este proyecto, es directa, el éxito de esto, es directamente proporcional al esfuerzo que de pronto nosotros podamos imprimirle. Yo sé que todos, porque aquí todos nosotros tenemos nuestras propias, eh, situaciones que se convierten en, 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 pues son, son, no son, a ver cómo decirlo, son nuestros problemas, nuestros trabajos, nuestras cosas, que se vuelven un poco canzonas en ocasiones, insoportables, que el tiempo que nos queda, quisiéramos dedicarlo de verdad a descansar un poquito, pero ya nos metimos en esta, en esta, en este emprendimiento de hacer la, el bachillerato, vamos a darle duro, vamos a buscar la mejor manera para poderlo lograr, y, eh, asimismo encontrar los mejores resultados. ¿Sí? Entonces les estaba diciendo, hay dos guías, perdón, cada guía está dividida en dos partes, una que son las preguntas, y otro que es el material de consulta. En el material de consulta también hay videos, hay unos links, hay unos links, que son unos videos, para que ustedes, eh, lo puedan ver en video, ¿sí? Hay que, que puedan profundizar ciertos temas. No están en todos los temas, pero sí en algunos, y pueden profundizarlo. De hecho, cualquier tema, hoy en día, cualquier tema, ustedes lo pueden profundizar en la internet con video. ¿Sí? Y va a ser muy fácil, va a ser muy fácil. Bueno. Eso fue para ciclo tres y ciclo cuatro. Para el ciclo cinco y seis, es decir, décimo y once, se mandó una, la guía entera. Se mandó el, 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 eh, se mandaron cinco, seis guías, eh, me hicieron caer en cuenta que me hizo falta enviarles el, la cuarta cartilla, pero bueno, se mandaron esas, son seis, en realidad son doce momentos, doce cartillas. ¿Por qué esto sucede con los últimos grados, con el grado, con el grado décimo y once? Bueno, muchachos, pues porque es que ellos van a presentar, van a, supuestamente, quienes quieran presentar el IPEX, pues tienen que prepararse aún mejor. De pronto, inclusive, hay quienes digan, no, yo me quiero preparar el inglés. Listo. Ahí hay, en esas guías, se envió inclusive información de inglés. Entonces, recuerden ustedes que en el inglés nosotros, bueno, vamos a ver si podemos tener un acercamiento con un profesor, alguien que nos pueda ayudar a coordinar por lo menos, pero es, es, para ellos es, es más. Sí, sí, para ellos es más prioritario, pues obviamente porque ellos se tienen que preparar, para, más dicho, tienen que prepararse el doble, ¿sí? Sí, recuerden ustedes también, voy a aprovechar para decirlo, que hay para los, las personas que son de último ciclo, de ciclos diez y once, que quieran hacer un IPEX virtual, este va a ser alterno, va a tener, ese sí va a tener un costo y se va a realizar de manera virtual, con exámenes también, con cosas muy, muy, muy puntuales para que lo podamos realizar. ¿Listo? Esto también, esta información con los coordinadores, pues, va a ser clave, ¿listo? Con los coordinadores. Lo que pasa es que necesito que me comprendan ustedes un momento en ese, me ayudan a colocar en, 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 en mis zapatos, imagínense en que yo dándole respuesta a seiscientas personas por WhatsApp, a seiscientas preguntas, o sea, va a ser muy, muy, muy complicado, ¿sí? Tremendamente complicado. Por eso existe una organización, dentro de la organización está prevista con nuestros coordinadores de cada punto de geográfico, pues, aquí en Colombia, para que lo podamos realizar. Entonces, quienes se quieran matricular al curso de IPEX, o si tienen un costo, ese va a ser virtual y con nuestros coordinadores. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Es quien dice Lenovo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mira, es que yo tengo una pregunta que hacerte, como yo estoy, pues, presentando todo el bachillerato de sexto a once, sí, ya hice los exámenes de convalidación, bueno, los envié, como es la dinámica, a la coordinadora, ¿verdad? Su merced, sí, hace un momento, como ya fueron enviadas las guías de castellano o de español, en mi caso, yo tengo que resolverlas todas, ¿cierto? Porque estoy haciendo todo el bachillerato. No. ¿No? Es que ahí estoy confundida. No. Entonces. A ver, recuerden una cosa, el bachillerato no se valida en seis meses. Pero es que ahí sí me surge la duda, porque esa misma pregunta se la habíamos hecho a la coordinadora encargada, y ella decía que tocaba resolver todo. Y pues lo que yo digo es que... A ver, por eso, escúchame, por favor. Esto está pensado, pero es que yo había, esta clase ya la había, bueno, estas intervenciones yo ya lo había explicado, y les había solicitado que tomaran, por favor, apuntes. Porque yo sé cómo funciona, y pues importante es que todos tengamos el mismo, hablemos el mismo idioma, pero que avancemos también en muchas de las cuestionamientos y no nos quedemos pronto en los que ya se han resuelto. Entonces, ya les había dicho, el bachillerato no se valida en seis meses, no se puede validar en seis meses. Para quienes se van a matizar, quienes quieren hacer el bachillerato, pues claro, van a hacer primero el ciclo tres, deben hacer el ciclo tres, que es sexto y séptimo. Claro. Y luego harán el ciclo cuatro, que es octavo y noveno. Y por último, van a hacer el ciclo cinco y seis. Y ahí sí, eso sí podríamos decir que ahí sí se pueden graduar, claro que sí. Porque es que es muy complicado que lo vayas a realizar en seis meses, ¿no? Tú estás encaminada, además, primero no te va a dar el, primero no vas a, te estarías engañando a ti, y segundo, no, a nosotros, nosotros no lo podríamos hacer. Sería muy complicado, o sea, sería una cuestión bastante, bastante, ¿cómo me hago entender? Bastante, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, pues, que lo podamos hacer así de esa forma, ¿sí? Entonces, para que lo tengas presente, por favor, si tú vas a hacer de sexto a once, entonces vas a comenzar con el ciclo tres, sexto y séptimo, ¿listo? Ese es el que vas a realizar estos primeros meses, el otro mes, octavo y noveno, para que lo podamos tener en cuenta, ¿listo? Bueno, ya son las siete y tres. Bien, muchísimas gracias por tu respuesta y por tu aclaración, porque pues realmente teníamos esa duda, porque pues resolver todo eso en tan poquito tiempo, pues es muy difícil, y cuando se requiere de que uno cumple con otras actividades. Entonces, sí, realmente, pues, quedo satisfecha con la respuesta que usted me dio. Bueno, muchas gracias. Su merced. Buenas noches. Buenas noches. Profe, una preguntita, o sea, si quisiera saber en qué momento nos van a dividir por sí. Mira, la situación precisamente de la reunión del sábado es que había una confusión, surgió una confusión grandísima, grandísima, con la cantidad de personas que se estaban matriculando y una confusión porque los, primero los, 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 ¿cómo se llama? Los formularios no habían quedado en un buen número, bien diligenciados, y, segundo, en un Excel que deben, que se deben realizar, que pues se debe realizar, no estaba acorde la información de los, de los, de los, no lo golpearon. Los formularios con los, con las preguntas del Excel. Entonces, para la misma persona había dos informaciones y no estaba siendo claro. Entonces, en este momento ya aspiramos que para la próxima semana ya vamos a comenzar a dividir, ya se comienza a dividirse por grupos. De hecho, la próxima clase de castellano la vamos a hacer completamente dividida por grupos, ¿sí? Se va a enviar una, una, una información por grupos tratando de conseguir también los, digamos que armar grupos para que estos grupos se puedan manejar por sitios y así poder difundir rápidamente la información, ¿listo? Entonces, a partir de la próxima semana vamos a realizar eso. Vale, pues sí, sería muy bueno porque así pues ya, o sea, cada uno estaríamos enfocados en nuestro ciclo y ya no nos embolatamos tanto, ¿no? No, tiene toda la razón, ¿no? Y es, y es, y es completamente sano, ¿listo? Bueno, vamos a contestar, voy a contestar las últimas dos preguntas, Mayerly y Jesús. Mayerly. Mayerly. Bueno, mientras tanto, Jesús. Una preguntita, qué pena. Eh, profe, este, yo quería hacer una pregunta, ¿qué posibilidades hay para la próxima que se envíen los, eh, los trabajos o los archivos como tal en Word y no en PDF? Profe, profe, la preguntita. No hay complique, tranquilo, no se puede, o sea, no se compliquen por eso, la manera como lo vayan a enviar. Yo, profe, profe, esto, de las noches. Profe, este, los módulos que nos mandaron del 1 al 6. No hay, porque es que estamos hablando todos al tiempo. Sí, señor. Sí, sí, sí. Hubo una pregunta y se está resolviendo. Entonces, por favor, escuchémonos. Eh, Jesús. La, la. Señor. Pregunta, frente, si se puede enviar por Word o por PDF. Jesús. Se puede enviar, la idea es que lo podamos, tal cual como, o sea, como le quede más fácil a mí. Sí, si usted lo quiere. No, es que no lo digo, no lo decía por mí. Lo decía por algunas personas que tienen discapacidad y es como muy complicado para ello realizar como tal el trabajo por medio de PDF ya que no se deja editar. Ah, ok, ya listo. No, no, no hay complique, no hay complique, tranquilos. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, eh, ya me imagino a qué se refiere, a que la que nosotros enviemos, eh, sea en Word y no en PDF. Sí, señor. Ah, ok. Bueno, lo que pasa, son dos cosas, lo que pasa es que, eh, si se envía en Word, cabe la posibilidad de que se distorsione o se desacomode el, 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 el documento por la actualización que pueda manejar el computador que ustedes, que vayan a manejar, que con quien va, con que vayan a abrir el, el, el documento. Entonces, cabe esa posibilidad y si se desordena el documento, imagínese que usted no ha visto el documento y cuando lo vea, inmediatamente lo ve sin todo, todo patas arriba, pues, se va a confundir, ¿listo? Entonces, es por eso que se mandan en PDF. Hay un programa que se llama ILOG PDF y con ese lo pueden convertir que también vamos a hacer una, una pequeña capacitación. Bueno, Mayerly, ahora sí, perdóname, por favor, coméntanos. Mayerly. Profe, yo tengo una pequeña preguntita ya que Mayerly no está como atenta. ¿Con quién hablo, perdón? Con Dixon. Dixon, cuéntame. Profe, póngale cuidado, lo que pasa es que, en delante que usted estaba hablando que de lo de sexto, séptimo, octavo, noveno, bueno, sí, pues nosotros, bueno, yo, en el caso mío, yo quedé en noveno, aprobado. Entonces, es necesario que yo haga todos esos trabajos que... Profe, yo se lo preguntaba, la cuestión de los módulos, se nos mandaron del uno al seis. Señor, por favor, apaga el micrófono. A ver, Mayerly, te escuché. Vamos, discúlpame, Dixon, para poderle dar vía a Mayerly, porque es que debe ser la señal también que le llega tarde a Mayerly. Mayerly, me estabas diciendo que son las guías del uno al seis. No, es que, a ver, esas guías de uno a seis son las del grado décimo y once, es que ahí lo dice, grado décimo y once. Sí. Es decir, para el ciclo seis, cinco y seis, o sea, no es para nadie más, es para el grado décimo y once. ¿Listo? Las que dicen uno, dos, tres, cuatro, bueno, cinco y seis son para décimo y once. Y para nuestro compañero, Dixon, ¿todavía estás, Dixon? Sí, señora, ya estoy. Entonces, Dixon nos estaba preguntando acerca de... Se me olvidó ya, Dixon. Sí, es que, es que antes que yo estaba escuchando que usted estaba hablando con alguna chica, una alumna, 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 no recuerdo muy bien, que sobre los grados, ¿sí? Sobre los, que unos módulos o algo así, no lo entendí muy bien porque pues tenía un poquito de interferencia la señal. Entonces, quería saber, para nosotros, los que por lo menos, yo tengo noveno aprobado, y que quedé para pasar décimo y once. Entonces, yo quería saber, era, o sea, si los trabajos que se están enviando desde ahorita son necesarios para nosotros, los que ya nos quedan poco tiempo para firmar. Ah, ok. O sea, que las puedo hacer en el cuaderno. Sí, sí, señora. Sí, señora. Ok, Dixon, entonces, mira, si tú quedaste hasta noveno, es decir, tienes noveno aprobado, pues, entras y esas ciclos cinco y seis. O sea, para ser décimo y once, y te gradúas ahorita a mitad de año. Eso es lo que yo quería, sí, como, estaba como, como un poquito, pues, perdido porque, pues sí, hay personas que vienen, y sí, está bien, hay personas que vienen desde sexto en adelante, pero entonces, por lo menos, como les quería preguntar, nosotros los que quedamos entre, para ser solamente décimo y once, ¿es necesario que hagamos todos los trabajos? Solamente agarrar lo del ciclo cinco y seis, no más. Por favor, sí, claro, eso fue lo que, eso es lo que he venido diciendo, sí. Sí, solamente es que yo no voy a trabajar, si voy a hacer ciclo, voy a culminar el bachillerato, y sé que me falta décimo y once, pues, solamente me voy a, voy a concentrarme con las guías de décimo y once, es decir, ciclo cinco y seis. No voy a hacer las, las, las guías de sexto, no voy a hacer las guías de plazo, ¿listo? Sí, eso es lo que, lo que yo estaba como, como, estaba como, más o menos. Ok, listo, muy bien. En este momento son las siete y cuarenta y tres, son las, tenemos ya doscientos participantes, no voy a poder dar más la palabra porque es que tenemos ya desde las, nuestra conferencista se conectó en realidad desde las seis y media, y ya me da mucha vergüenza, pues, con nuestra conferencista que, yo sé que está que se habla. Entonces, vamos a tomar, por favor, atenta nota, esta es, esta, esta conferencia tiene que ver, esta es para todos los ciclos, y esta conferencia tiene que ver con la importancia de nuestro idioma. Nuestro idioma que hace parte, y ya comenzamos, por favor, repito, tomen atenta nota, ¿sí? El título, lo pueden colocar, la importancia del castellano, que como les digo, tiene que ver con nuestro idioma. Es decir, como la, con la manera con la que nosotros nos estamos comunicando. Miren esta cuestión tan importante. Miren lo importante que es el aprender a comunicarnos de manera efectiva. Llevamos un poquito más ya de un mes, y todavía estamos resolviendo preguntas, que quizás se pudieron haber resuelto, que se resolvieron quizás desde la primera clase, pero que de pronto, por no haber sido efectivos en la comunicación, no hemos logrado avanzar, o todavía seguimos dando vueltas. Entonces, por eso, el, 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 el código, perdón, el, el, la manera como nos comuniquemos, ¿sí? La manera como nos estamos transmitiendo los mensajes, a partir de, retomando un poquito de la importancia del castellano, se hace supremamente importante. Por cosas como esta, para todos, por cosas como esta, han sucedido inclusive guerras, malos entendidos. Malas, cosas entredichas, cosas que hay personas que dicen, ay, yo, yo no quería decir eso, pero la otra persona sí entendió de otra forma y, bueno, ¡pum! Vienen guerras, vienen peleas, vienen disputas, vienen situaciones que se vuelven tensionantes entre países, entre parejas, ¿bien? Cosas bastante particulares, pero, pues, para eso, entonces, está nuestra, nuestra conferencista, eh, Victoria, te dejo, por favor, a este maravilloso grupo, para que comencemos. Buenas noches. Gracias, profe Carlos. Buenas noches para todos. Por favor, no me respondan para poder continuar con, con la clase. Vamos a dejar algunas pautas claras, precisas y concisas, ¿vale? Para empezar la participación, levantan la mano. Así que, Olga Lucía, baja la mano un momentico mientras que empezamos la clase. Pantallas, cámaras pueden estar apagadas, pueden estar abiertas, ya lo manejan ustedes. Por favor, colaboren con el micrófono. Necesito micrófonos apagados. Ustedes mismos me van a ayudar a que la persona que tenga el micrófono abierto, yo paro mi clase, lo llamamos, ustedes me ayudan con el nombre de la personita, y hacemos que haga silencio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo nos va este inicio. Bueno, felicitarlos por el paso que están dando. Si estoy pendiente del chat, Jerusalén, gracias, Wilson, ya aclaramos las dudas. Y están de acuerdo, vayan escribiendo. Mary, apagan micrófono, nos dice Jesús. Por favor, por favor, por favor, apaguen micrófonos. Por respeto a la persona que esté hablando y por respeto a sus compañeros, es importante apagar el micrófono. Bien, participación, levantamos las manos. Los espacios. Este va a ser nuestro salón de clases. ¿A qué me refiero? No estamos presencialmente, estamos virtual, por eso no le decimos respeto. Todos, todos, absolutamente todos. Tanto en la entrega de trabajos como en la entrega de responsabilidades. Entonces, tenemos cuenta al inicio de la conferencia que vienen personitas de Pasto, Boyacá, Jopal, Cúcuta, Norte, Santander. Es algo general que estamos viendo el día de hoy, ¿vale? Tengámoslos en cuenta. Voy escuchando el chat. Cuando digo, vale, vamos a estar atentos al chat. Bien. Castanare, por ahí alguien también nos decía de eso. Felicitarlos por el paso que están dando para la educación por sitios. El decreto 3011 en sí favorece mucho la educación. Los felicito a todos. No sé sus edades, no conozco. Ya en unos momentos voy a diligenciar. Voy a enviar un link de asistencia a la clase de hoy. Bueno, soy exigente, sí, en la carga de trabajo. Soy exigente en muchas cosas para que ustedes también salgan bien preparados. Sin más preámbulos, cierro un momento de chat, ya lo miro nuevamente. Voy a permitirme realizar, y espero estén muy atentos. Recuerden, si alguien no está prestando atención, ustedes me ayudan con el sonido, ¿de acuerdo? Me dicen, Jacinto no hace silencio y automáticamente Jacinto hace silencio. Bien, vamos a escuchar este video. Vamos a estar muy atentos. Hay preguntas sobre las clases que se realicen y las conferencias que se realicen. Tratamos de ser en la Coneidú lo más, lo más, lo más, lo más profesionales. De tanto afán y de tanta charla, ya por el tiempo no me presenté. Yo llevo trabajando en la Coneidú ya más de cuatro años como docente. Desde el 2011 me gradué de la Universidad del Tolima, así que tengo experiencia en el recorrido. Y más allá de cualquier cosa, espero que ustedes aprendan, se acoplen y familiaricen con el tema de la lengua castellana. Les recuerdo y les sugiero mirar temas de ortografía, lectura, comprensión, ¿vale? Eso es muy importante para ustedes. ¿A qué me refiero? Vivimos en una sociedad totalmente exigente. Sí, si usted no sabe leer y escribir, grave, grave, porque así sea para tomar un bus en la esquina. Si usted no lee bien el tablero del bus, hombre, lo lleva para cualquier lado. Al igual que la matemática, entre otras cosas, que yo creo que más de uno de los que estamos aquí escuchando esta conferencia, de los 196, 97 personas, conocen y saben que es fundamental. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer silencio, hasta yo voy a apagar mi micrófono y vamos a estar atentos a lo que les traemos programado el día de hoy. ¡Ay, María! Y en 2050 seremos más. Actualmente somos 500 millones las personas que hablamos español. Y en 2050 seremos más de 600 millones. Porque es la lengua del futuro. El español facilita los intercambios comerciales y culturales a una comunidad de 500 millones de personas. Que se comunican con diferentes acentos, matices, giros. Pero el español también trasciende a Latinoamérica. 30 millones de residentes en la Unión Europea pueden comunicarse en español. España recibe al año 250.000 estudiantes de español. El español es una lengua muy homogénea. Porque todas las formas de hablar español tienen el mismo aire de familia. El español ha conquistado 11 premios Nobel. Seis hispanoamericanos y cinco españoles. América puede cruzarse de norte a sur hablando una sola lengua del español. 48 millones hablan español en los Estados Unidos. El español es una lengua con más de mil años de historia. México es el país con más hispanohablantes del mundo. El español permite que tanto asturianos como dominicanos nos comuniquemos sin problema. Y lo mejor es que hables el español que hables, podrás comunicarte con todos. El idioma español es el idioma oficial en 21 países del mundo. El mercado editorial español mueve más de 3.000 millones de euros al año en Europa. Es la tercera en Europa por número de obras editadas. España recibe al año 250.000 estudiantes de español. El español es la segunda lengua más estudiada en el mundo. Y la tercera en número de usuarios en Internet. El Instituto Cervantes tiene más de 200.000 estudiantes de español. Por todo eso, hemos creado un día para la celebración mundial de la lengua que nos une. El día E. Hice caso, apagué todo y casi no enciendo. Bien, retomamos. Este es un video de la importancia del castellano. Estamos hablando y escuchando el por qué el español es importante. Vamos a analizar lo siguiente. Bien. Primero, el castellano favorece nuestro vocabulario. Así tú estudias inglés o cualquier otro idioma, debes de enriquecer tu vocabulario. Tercero, bueno, segundo, mejora la comunicación. Hablamos hace un segundo que si no lo respetamos, no tenemos una mejor comunicación. Esto nos influye en todo, absolutamente todo en la vida. Indispensable, sí. Si no te comunicas, grave. El idioma es el idioma más hablado en todo el país. Démonos cuenta el continente. Nos hablaban de Europa. Nos hablaban de que en sí es el más utilizado. He escuchado personas que hablan, no sé, chino, utilizan el idioma árabe, entre otros. El idioma más hablado es el castellano en sí. Nos permite acceder al conocimiento. ¿A qué nos referimos ahí? Debemos de ser muy conscientes de que si no nos comunicamos y si no tenemos las habilidades pertinentes, no podemos tener la suficiente capacidad para entender las cosas. Dependemos y necesitamos de comunicación. El castellano es indispensable y bien lo dice el punto número tres. Seguimos. Como lo mencionábamos, es el segundo idioma más hablado del mundo. Se estima que hablan español más de 580 millones de personas. ¿Cuántas? Más de 580 millones de personas. El español es el idioma oficial en 21 países de todo el mundo, incluyendo España, México, Argentina, Colombia, Perú, Guinea, entre otros. Es un idioma clave en el mundo de los negocios y el comercio. Muchas empresas internacionales tienen operaciones en países de habla hispana y necesitan empleados que hablen español para comunicarse con éxito con sus clientes y socios comerciales. Es muy curioso que algún estadounidense busque una persona latino que hable español, pero sí es importante tener eso muy en cuenta. Nosotros, nuestra lengua nativa, que no es tan nativa, en sí es muy fundamental el español para comunicarse con él, con sus clientes y los socios comerciales. Dice, la cultura hispana es rica y diversa. Hablar español permite que las personas accedan a una amplia gama de obras literarias, películas y otras formas de arte que se originan en el país de habla hispana. Espero que la información esté clara. No hay preguntas en el chat. Continuamos. El español es uno de los idiomas más, 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 más o que ha crecido más en las últimas décadas, especialmente en los Estados Unidos, que era lo que yo mencionaba anteriormente. Entonces, se ha convertido en el segundo idioma más hablado del inglés. Quien pueda observarme, hay un micrófono abierto, por favor. ¿Qué es lo que está hablando? Bien, en Estados Unidos se ha convertido en el segundo idioma más hablado de hispana. La más que se está diapositiva. A ver. El inglés. Bien, podemos tomar el español como un viaje, la cultura o por negocios. Muchas veces encontramos hasta Suso diciendo, culturízate con Suso, el uso de cada uno. Bueno, según lo que veo en la conexión que tenemos ahorita, muchas de las personas que estamos conectadas aquí tenemos un discurso y un dialecto distinto. Aquí me refiero yo al gentilicio de las personas, ¿vale? Hablamos de cultura, hablamos de viaje, el castellano nos permite desplazarnos a otros lugares, aprender otras culturas y, por qué no, hablamos de negocios. Es una lengua nativa, vamos a mirar qué ocurre. La tomamos como lengua oficial en sí, como lengua nativa. Mary, por favor, apaga el micrófono. Como una opción atractiva, o como lo hablamos anteriormente, como cultura. Entonces, es lengua nativa, ya ustedes mismos van construyendo, capacitando, interiorizando. Lo más importante es eso, que ustedes empiecen a analizar de por sí, a tomar sus propios criterios frente a la vida y frente a la misma asignatura que les corresponda. Bien, decíamos que es una lengua nativa. ¿Cuál es la invitación de la CONIDU? La invitación de nosotros como institución, de nosotros como entes de formación académica, es que ustedes sigan adelante y que lo mejor está por venir. ¿A qué nos referimos? Vienen muchas cosas buenas a nivel académico, pero eso depende de ustedes y la actitud que tengan para resolverlas y seguir adelante. La invitación es a continuar, no parar, seguir adelante. Jamie, ya escuchamos qué es lo que quieres decir. Bien. Vamos ahora a estar atentos a lo siguiente. Hablamos de comunicación. Cuando yo empiezo a hablar con otro, estoy comunicando. Pero hay distintos tipos de comunicación. Está la verbal, ¿cierto? No verbal. Cuando yo hago gestos muecas, ya estoy comunicando. ¿Vale? Con mis manos, también estoy comunicando. Llegamos eso muy en cuenta. Vamos a analizar estas palabras. ¿A qué me refiero? Hay palabras que son homófonas y quien tiene conocimiento, lo felicito. No es lo mismo decir casa, a casa. ¿A qué mencionamos allí con estas palabras homófonas? Que se dicen de una manera, puede que se escriban igual, algo cambiaría en ellas, pero se significan o tienen otro distinto significado. Eso pasa en la lengua castellano, lastimosamente las personas en las que continuamos, convivimos, compartimos, no nos entendemos de la misma manera. Bueno, la comunicación, la comunicación que hablábamos anteriormente acá, se entrecorta o se pausa, se pistela. Otro micrófono abierto, gracias. Revisen micrófono, por favor. Revisen micrófono. Entonces, ya les digo quién. Alguien me colabora diciendo mi nombre, la personita. Antonio. micrófono abierto por favor lo cerramos Mary apaga el micrófono les agradezco para no interrumpir y no pausar la clase y continuar bien hablábamos de comunicación verbal no verbal hablábamos asimismo de la importancia de comunicarnos es importante aclarar esto porque vivimos en un mundo en el cual nosotros nos movemos con ciertos ámbitos el laboral, el familiar el académico nos movemos en ámbitos en los cuales ustedes a veces ni creen que están pero están allí la iglesia por ejemplo no sé si algunos son cristianos creyentes, católicos, apostólicos romanos en conclusión nos movemos en un mundo donde se requiere la comunicación que es importante el español para comunicarnos igual si usted fuera hindú si usted fuera árabe si usted estuviera en China necesita comunicación con su con su dialecto discurso o en este caso idioma idioma María Isabel apagase el micrófono por favor bien hablábamos entonces de comunicación y hablábamos de las palabras homófonas ¿qué dijimos de las palabras homófonas? decíamos que permítame que no es lo mismo decir casa a casa atentos a la instrucción ¿por qué? casa la que conocemos comúnmente ¿cierto? y la casa con z es de casar bien no es lo mismo decir vaya del verbo ir perdón al vaya de la vaya publicitaria listo estamos manejando eso pasa comúnmente y por eso tenemos tantos problemas de comunicación no es que usted tenga un déficit cognitivo o que usted tenga una dislexia una disgrafia una discalculia no para nada no es que tenga problemas en sí sino situaciones a mejorar ¿sí? el tema de la comunicación cuando hablamos de otra palabra que es tienes o bienes démonos cuenta que se escribe igual pero significa distinto el verbo bienes es del verbo venir ¿sí? del de venir tú vienes yo voy vienes y el otro ya es bienes los bienes que yo poseo como persona yo poseo tantos bienes entre otras cosas no me parece la permítame en un momento bien no puedo mirar el chat ya miramos ya miramos bueno hagamos un poco dinámica la clase paramos en bienes que no es lo mismo decir Antonio ¿qué quieres decir? que sea algo de la clase por favor algunos se preguntarán porque tal vez en España a diferencia de Latinoamérica ciertas letras sí se pueden pronunciar para diferenciar la palabra por lo menos en España cazar con zeta no se pronuncia de la misma manera pero es que también nosotros tenemos la particularidad de que manejamos de que manejamos una fonética de un español colombiano y incluso creo que casi en varias partes de Latinoamérica se usa igual que esas palabras que menciona la profesora las diferenciamos es en la manera de escribir y en el contexto gracias profe excelente Antonio te agradezco tu intervención así es así es y me alegra la idea es que todos participemos y seamos muy ordenados al momento de pedir la palabra gracias Antonio escuchaba también al momento de traducir que una cosa es como se traduce y otra cosa es como en sí lo que significa la palabra el gentilicio Carmen muy bien o la jerga de nuestro país me encanta estoy hablando con personas que tienen conocimiento y eso les va a favorecer muchísimo Orlando apaga el micrófono Oscar Hernando no ahí lo tiene apagado eso nos favorece mucho 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 en la lengua castellana listo nos va a ayudar a enriquecer como personas para construirnos mejor como personas vuelvo y les repito esta es su aula de clase si aquí la idea es construir vamos a tener espacios para socializar espacios para participar y la idea es que todos aprendamos de acuerdo bien estábamos en espera me corro este chat para acá vienes y vienes otra palabra como lo pueden ver en su pantalla que no es lo mismo decir votar a votar a muchas personas aún en bachillerato con otras personas que se les dificulta esta estas palabras ¿sí? por ejemplo cuando usted dice rayo o rayo que se encuentra tips puntuales para la ortografía tips puntuales para la ortografía votar es de votar la basura votar es de votar la basura ve la piedra y la otra ve cierto es cuando yo hago un voto por un personero por el presidente de la república todo tal cual alguien tiene el micrófono abierto gracias si estamos pendientes y la idea es aprender entre todos perdón votar votar con v y con velar son significados totalmente distintos palabras homófonas tenemos otras a ver miramos por acá por ejemplo por ejemplo Asia recordemos este Asia hay un Asia que se escribe con H y hay un Asia que se escribe sin H cuando tú hablas de Asia sin H y con mayúscula es el continente asiático cuando tú hablas del Asia con la H tú dices hacia la dirección ¿listo? pendientes cuando yo digo vaso ojo con mi B esta es la B larga comúnmente como la de burro conocemos como la de burro vaso y el vaso pequeño vaso ¿cierto? ok y vamos el vaso con un B es vaso para beber agua el vaso con B larga es el verbo basar Álvaro apaga el micrófono por favor bien estamos por ejemplo bello tenemos esta palabra homófona también muy pendiente bello con escuchemos bello tiene de belleza pero si yo hablo del bello con un B estamos hablando de pelos corporales si las con la expresión hay son tips importantes que es bueno tenerlas presente o en cuenta por lo menos para algo les ha de servir a ustedes en la vida diaria van a decir no pero esta clase tan aburrida pero algo vamos a aprender acá la expresión hay con a y la y de yuca cierto comúnmente hay me dolió va sin h y normalita cuando ustedes hablan con h es el verbo haber hay cuál sería con la y hay una casa muy bella con cuál iría con la h hay un hay de lugar que es con la h intermedia es una y solita y latina para tener presente cuando yo voy a hablar de lugar de lugar muy bien no escuché quién fue pero bien muy bien levantamos la mano porque otra puede haber intervenido levantamos la mano bien vamos con vaya a ver si lo saben estoy pendiente del chat y estoy pendiente que él levante la mano estoy pendiente no sé ustedes bien vaya dice vaya del verbo ir ese va con la y de yuca pero la vaya creo que ya lo dije disculpen el anuncio publicitario así pendiente estaba bien vamos con cerca que se riera bien cerca está próximo distancia pero hay una cerca de alumbrado cierto taza quien me dice entonces la taza con z es para el café la taza con s es de tasación filas con libra a ver libra es una unidad de peso o del verbo librar ay líbrame señor por ejemplo uno el número uno y el otro uno el verbo unir verbo unir verbo número uno del verbo unir ya hablamos hay un micrófono abierto gracias me ayudan a mirar quién es perdón la expresión en nuestra aula de clase lo echamos al agua porque no apagan micrófonos bien ve yo ya lo hablamos basto hay una expresión cuando es basto cierto que es muy grande y muy extenso cuando hablamos de basto con ve larga es de tosco de torpe hecho esta la conocemos es muy coloquial para todos el hecho del verbo hacer y el hecho sin h es del verbo echar echar vemos la palabra ve ve imperativo del verbo ver y otro del verbo ir a ver que otro nos falta votar ya lo mencionamos por ahí una bajito que no la última que está en la pantalla ya la vamos a ver esa es muy conocida bueno por aquí estoy mirando y creo que no tengo más ejemplos de eso bien pero vamos a mirar la que está ahí coser bueno yo quiero escuchar alguien que me levantara mano me escriban en chat como sería coser rápidamente no las diapositivas no están pasando piedad estamos en la misma carmen cuéntame coser de cocinar y coser como de arreglar ropa o algo así perfecto la de ropa va con s coser y la de c es de cocina muy bien conrado cortez excelente bueno quien me dice creo que ya lo mencioné pero lo vemos más rápido Zoraida te escucho dime Zoraida ya dice pero es que no le escuché que me ibas a decir levantaste la mano ya del verbo del verbo vaya y vaya perfecto pero explícamelos cuál significa cada uno vaya vaya de ir vaya vaya a tal lado y la otra vaya esos elementos que colocan alrededor de las alcaldías publicitario bien muy bien yo ya lo mencioné manito arriba o chat atentos quien me explica la palabra bastón ya lo expliqué está súper fácil Carlos Iván hola Brianda ¿cómo es? basto con V es de basto con V es de agresivo y basto con V no me acuerdo ah caramba aquí alguien te quiere ayudar permíteme Angie te escuchamos ¿cómo es? bien Brianda lo intentamos Angie ¿estás por ahí? alzaste la mano en el chat Angie Lorena Méndez bien Conrado les quitó la palabra basto de extensión y basto de grosero sí muy bien basto de ordinario Duber muy bien vamos con otra ya los expliqué creo que también fui pausada hablé despacio en otras hablé rápido estamos en una dinámica de conocer ¿cómo vamos? Angie muy bien basto de basta ya y basto de extensión pilas con la ortografía listo vamos con hecho ¿quién me habla de hecho? Claudia tenta ahí tenta ahí Claudia ya me participas mientras que hablan alguien que levante la mano me escriba de hecho Sonia ya te doy palabra en Lenovo coloquen los nombres cuando se vayan a escribir al Zoom porque así es difícil participar no lo reconozco dame un segundo Sonia y Lenovo un bebé llorando por ahí ay Dios Claudia me dices enebro dice que es una especie de planta enebro del verbo enebrar muy bien Claudia ya pasó la materia Sonia te escuchamos hecho de hacer y hecho digamos de que uno hace algo y ya quedó hecho exacto perfecto Sonia muchas gracias Lenovo ¿cuál es tu nombre? hay una manito levantada dice Lenovo please bueno se fue buenas noches ¿cómo estás? mi nombre es Rosa Velasco pues yo iba a decir lo de hecho hecho de hacer y hecho de echar ¿sí? de regar muy bien eso me encanta por ahí también yo ya me dijo lo de hecho aclarado pues Brianna me mencionas otra muy bien cazar vayan buscando más encuentran más me dicen en el chat cazar uy se me corrió espérenme un segundito habrá más muchos 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 en negro cazar me dijeron con S de unir a dos personas cazar con Z del verbo cazar listo de matar muy bien ¿quién más? hola Claudia excelente hola como saludo y hola del mar sin H pilas porque a veces da para escribir muchas veces abreviamos las palabras en el WhatsApp nos da pereza ¿por qué? la X se fue pilas pilas porque nos estamos mal acostumbrando nos estamos acostumbrando a escribir mal a leer mal a copiar mal y todas las ideas que no lo hagamos mal sino al contrario todo muy bien hecho de correr hecho de acción sí Conrado sí Conrado sí de correr hecho de hacer y hecho de acción bien 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 ahí vamos una más de las que yo haya dicho participación voy a escuchar uno ¿quién me habla de uno? Jerusalén ya te pongo atención espérame María ¿cuál es uno? María Estepa Buenas noches no yo iba a decir que bien sí señora yo iba a decir que hay un ahí con H y normal que es del lugar y hay con H y una casa hay una casa perfecto muy bien María excelente uno de unir y uno del número vamos a hablar ya uno gracias cerremos micrófonos ya pedimos la palabra alzamos la manito hay una reacción que dice alzar la manito listo vamos con Jerusalén me decía bello de hermoso y bello de ya te digo Jerusalén estoy trabajando bien espera bello de corporal hay un micrófono abierto gracias te quedó un micrófono abierto miremos un micrófono listo bota la palabra bota la pelota bota el candidato miremos vamos a manejar solo bueno te escucho a ti porque es que se le está el micrófono abierto me hacen desorden en mi aula de clase y así no es permitido miremos te escucho para seguir con el chat no es no es lo no es lo mismo por qué por qué exacto ajá Miriam tocaste un punto muy importante y es el por qué y las hildes cuando hacemos una pregunta un interrogante yo los invito a que reflexionemos al momento de responder los interrogantes miriam puedes bajar la mano muy bien a qué me refiero por ejemplo por ejemplo yo hago una pregunta y digo ¿qué día soy? entonces uno responde a veces también se alarga la pregunta uno no se enfoca en lo que le preguntaron uy está haciendo un color uy son las 3 de la tarde no te pregunto ¿qué día? ah sí hoy es miércoles enfocarnos en lo que nos preguntan escucha activas la invitación también listo otra cosa les mencionaba Débora ya te doy la palabra y tengo el chat 16 mensajes reventados no nos salgamos tanto del tema pero me encantan esas clases así interactivas listo entonces la invitación era esa primero analizar qué estamos preguntando y que acuérdense que los interrogantes cómo cuándo por qué que mencionó la señorita anterior llevan tilde el por qué de respuesta uno va junto y el otro por qué va separado cuando respondemos Débora te escucho vuelves a apagar el micrófono por fa dime buenas noches profe ¿cómo estás? por ejemplo el verbo bien gracias a Dios por ejemplo el verbo esto abría y y abría con h y abría sin h abría sin h o abrir como abrir y abría con h es del verbo como a ver a ver perfecto Débora listo no olvides apagar tu micrófono muy bien excelente Carmen ya te doy la palabra déjame revisamos aquí que ya van 22 chat Duber me dice uno de número y uno como persona ay Dios mío que me deje bajar y no haga males Joana me dices votar elegir el voto y votar votar la basura muy bien Maritza Débora creo que puedes bajar la manito Maritza me dice uno y uno de nosotros listo Angie Lorena uno de niño niños de muchos Sonia vota vota listo Miriam uno de unos ay eso está excelente Silas Ángela Carmen ya te doy la palabra Ángela me dice varón hombre varón de título ay se me fue Carmen que pasó ya no era hay un tierrero más feo acá Carmen sacuda ahí con un chiruno no no vas a cuidar el tierrero cierra el micrófono graba con B con V no pero esto es como para mirar y asistir a la clase porque como tenemos la guía me recuerdan el nombre de quien está hablando por favor quien puede ver ahí el micrófono no hay que respetar la clase venga te escucho ahora sí profe qué pena sí graba graba de me decías de grabar y sí brenda que pena y graba de material de construcción o algo así saca un B sí de gravilla bien 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 esa es la actitud gracias Brenda no olvides silenciar el micrófono porfa bien Nancy nos dice libra de unidad de peso y libras del verbo librar aurora hecho de amistades muy bien quiero leerlos a todos todavía me quedan 24 espero el tiempo me alcance Ingrid casar a ver que no estén repetidos uno ya lo dijimos varón ya está hecho de amistades Javier me dice lo mismo de casar nos queda claro esos términos Rubiela tenía el micrófono abierto Bello del cuerpo combino Julio muy bien de combinar y del verbo combinar sentir sí muy bien Andrea me dices el hasta y el hasta muy bien ese también es otro acuérdense que el hasta también es la el cubito pues de la bandera el hasta muy bien muy bien muy bien hay de lugar hay de dolor cual cual es excelente de repente la tenemos clara ocho mensajes más pilas arroyo Carmen apague el micrófono bueno eso no era saco de empacar y el saco del lugar muy bien montar Maritza excelente el leito fue la anterior que me dijo el saco muy bien Maritza montar el verbo montar caballo y montar el verbo molestar caral excelente bueno aquí no tengo como pero un aplauso para ustedes la última intervención para seguir te escucho bueno Antonio también me va a decir tuvo de tener tuvo de cañería excelente tuvo muy bien me están dando ejemplos también muy buenos gracias Luz Antonio te escuchamos hola hola bien cerca de cerca deber de tomar bebé de niño con tilde excelente vino de tomar y vino de venir del verbo venir los felicito los felicito me encanta me encanta me encanta contar con estos hermosos estudiantes Antonio me quieres decir algo háblame si no baja la manito que Alejandra quiere hablar bien voz de hablar y voz de usted Marlene excelente 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 ejemplo papá de padre y papá de comida Yurani muy bien Antonio te escucho discúlpame sí estaba silenciado profe hay una palabra que es banco que es una palabra homógrafa se escribe igual pero tiene hasta tres significados hay el banco de peces que es como un cardumen está el banco de institución financiera y está el banco de sentarse excelente muy bien Antonio muchas gracias ya dan dos intervenciones tuyas encantada pues bueno bajamos mano vamos a continuar otro poquito porque mire ya es lancenme fue casi el tiempo de la clase ¿qué les iba a decir yo? correr de ejercicio correr profe le envía la palabra voz de Reacha Lorena ah ok no entendí vacilar de vacilar rubi de rubi de pierna preciosa río de agua Javier rubi muy bien excelente esa es la idea que cada vez construyamos más y me parece la dinámica creo que se pusieron a buscar las palabras ya las tenían en la cabecita díganme por el chat creo que se pusieron les puse a la tarea palabras homófonas estas cual estas cual vacilo de bacteria y vacilo del bebo vacilar Brianda muy bien Yuri dama de animal dama de fuego listo listo los felicito estamos haciendo un buen trabajo espero que con las guías sea lo mismo estén bien pendientes de las guías y hagamos eso bien me decía alguien se le quedó la diapositiva en la primera ahora sí corrió la diapositiva casco de cabeza casco de cabeza y casco de cascar bien Ditson bueno hay un interrogante hablamos de preguntas con mi comila tilde qué idioma ¿qué idioma gustas más? esto ya es para que ustedes reflexionen si están muchas veces nos dicen es que tengo que aprender inglés es que debo aprender inglés porque es el idioma más necesitado sí pero si no manejas bien el español vas a querer aprender otro idioma sin manejar bien el español río de risa velocidad velocidades vino de bebida de nuevo muy bien María 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 Yolanda y Mayerly Rivera Jamie bueno vamos a continuar a continuar pero bien nos felicito ¿qué idioma gustas más? mencionábamos entonces eso ya es reflexión de ustedes en la invitación es a que revisen su idioma cómo está si hablamos bien si hablamos correcto si utilizamos palabras adecuadas muchas veces nosotros nos encargamos de que las personas que estén a nuestro lado o se desmotiven o se motiven hay un micrófono abierto pegar de golpes pegar de pegamento muy bien Carmen ahí está bien expresión de van espérame Carmen no sé si sea adecuada ya miramos cuál cuál me dijiste espérame ah ya ah va del verbo ir y van del mismo expresión muy bien acá me falta una ya apagaron el micrófono bien rey de monarca y rey de reír bien qué idioma gustas más entonces cuál es la invitación empecemos a trabajar en nuestro vocabulario en el respeto hacia los demás en la comunicación en permitir que otras personas nos hablen y nosotros tengamos la escucha activa no para recriminarle para regañarle para ser los héroes para nada de eso espero en esta noche no es una plática motivacional es una clase pero llegar a reflexionar sobre cómo estamos tratando a las demás personas que nos rodean ¿listo? ¿qué idioma gustas más? ya se los dejo al criterio y si no va a pedir participación león de leones Carlos bien bien ¿qué idioma gustas más? vamos a analizar esta diapositiva que les preparé ¿te puede decir qué? vamos a decir hablar es fácil ustedes qué dicen ¿hablar es fácil? sí y no yo tengo un dicho dice depende si por ejemplo tú le preguntas a un niño pequeñito se me dificulta hablar no sé alguien que tenga problemas del aprendizaje pero depende de nosotros que tengamos esa facilidad de hablar pegar Lady Claudia muy bien gracias alto de quedarse alto de quedarse quieto estoy haciendo paréntesis porque la participación de ustedes es importante pero ya pasamos por ahí ya vamos a hablar es fácil listo ¿qué más? todos somos españoles yo no quiero burlarme pero es un idioma muy bonito también el acento lo que le decía Antonia hace ratico el acento y que unos tienen ciertos tips gentilicios aquí también dice la parte de arriba de la diapositiva en la imagen si la pueden ver usar gentilicios es agradable por ejemplo en el español ustedes se dan de cuenta el paisita se reconoce para su hijo porque habla muy bonito ejemplo no me estoy burlando listo son ejemplos de gentilicios y porque los estoy citando porque pues todos no somos iguales somos personas somos diferentes se puede decir que hay palabras que sí se puede decir hay palabras que no se pueden decir listo se puede decir micrófono abierto cerramos micrófono por favor revisen micrófono gracias bien será que alguien nos obliga a estudiar otra lengua ustedes que opinan podemos estudiar otras lenguas es importante aclarar allí lo siguiente las limitaciones están dentro de nosotros mismos si ustedes se cohiben de algo es porque ustedes se limitan a sí mismos y está la limitación acá vuelvo y les digo no se trata de una charla motivacional sino de analizar cómo estamos actuando en nuestro diario vivir el natilicio importa podría ser estas son reflexiones que les estoy dejando no es que la profesora de español dijo que el natilicio se importa no tengamos en cuenta estos tips no existe el español ustedes que creen existe o no existe el español somos comunicativos todos nos comunicamos y somos absolutamente comunicativos todos listo tengamos eso en cuenta erica gracias siervo de animal siervo de servir a dios ángel ejemplo de pasto peculiar la manera de hablar bien ahí voy mirando uno con el otro qué hablábamos gentilicio usar gentilicio somos comunicativos bien continuamos víctor gracias ratón de animal y ratón de computadora muy bien gato de animal y gato de herramienta luz excelente por sus propuestas sus participaciones para mí es muy importante listo seguimos combino de combinar y combino el verbo convenir cura muy bien de mi patricia cura de sacerdote cura de curar me encanta la dinámica los felicito seguimos en la reflexión entre todos construimos una sociedad más centralizada y más familia todo depende de nosotros mismos de nuestra capacidad de recepcionar las cosas nuestra capacidad de ser nuestra capacidad de influir en los demás si esperamos que los demás influyan en nosotros dejemos que que nos influyan para mal eso también es de analizar y de revisar todos entre todos construimos una sociedad más centralizada y más amena bien solo tú decides qué hacer con tu conocimiento vuelvo y les digo nadie los obliga a nada de ustedes depende y depende que si quieren aprender y conseguir continuar con este módulo continuar con estas guías continuar con este trabajo continuar con este proceso subir las guías subir las tareas pagar la pensión solo tú deseas qué hacer con tu conocimiento eso lo decide usted mismo usted mismo listo hola bien dice maritza gracias del verbo echar ciervo llave aníbal gracias estamos en paréntesis así súper grande llave de casa y llave de herramienta muy bien aníbal listo entonces decimos solo tú decides qué hacer con qué con tu conocimiento una más martillo de herramienta y martillo del hueso del oído me encanta ponerlos a pensar bien bueno les tengo otro video y tengo otra lectura y nos vamos aquí ya acabó la cosa entonces para que se vayan a descansar bien vamos a estar atentos al video y hacemos la lectura también es hora de reo y hora de orar perfecto Erika muy bien por esa por esa acotación es hora de de hora con H y hora de orar sin H excelente vamos con creo que es esta a ver vamos a estar muy atentos así oficiosos como han estado hasta ahora los felicito voy a silenciar mi micrófono y apagar mi cámara para que escuchen mejor el video listo no se me vayan saludos amigos de buen español todos debemos sentirnos orgullosos de nuestro idioma se estima que sobre 420 millones de personas usan el español como idioma materno en el mundo esto convierte a nuestro lenguaje en el segundo más hablado del planeta después del chino mandarín un total de 22 países en tres continentes cuentan con el español como idioma oficial además de España en Europa y 19 países en América existen dos países en África que también tienen el español como idioma oficial Guinea ecuatorial y Sahara occidental hay muchos otros países que aunque el español no es el idioma oficial tienen un número alto de ciudadanos que lo hablan en Estados Unidos sobre 50 millones de personas hablan español mientras que en Brasil el número es de casi 13 millones de personas estos números prueban lo importante que es nuestro idioma cuidemoslo para que siempre se hable y se escriba en buen español te invito a que tengas a la mano un libro de habla y redacta en buen español para que sea una referencia útil para ti obtén tu ejemplar para que siempre hables y escribas en buen español bueno eso es una propaganda de buen español listo excelente por ahí siguen brindándome palabritas escuchémoslas todo es importante Sonia río de helados si algo me causa me río listo luz de alumbrar luz de nombre de mujer cuchilla de afectar y cuchilla de cocina bien del verbo borroso gracias Mayerly muy bien algunas gracias gracias de agradecer Víctor Gladys muchas gracias por su participación a todos Alejandra muy bien Julio sí gato de animal y gato bueno gato bien vamos a continuar y ya para finalizar con ustedes voy a enviarles la asistencia a la clase de hoy para que la vayan diligenciando por favor ya la estoy compartiendo ya la compartí para que la la vayan analizando la vayan mirando vayan regresando vayan llenando sus datos por favor por favor por favor por favor que todos tengan esa asistencia mientras que la diligencian quiero compartir con ustedes o recomendar pues esta película analicemos lo siguiente es una película que se llama mejor imposible protagonizada por Jack Nitson el personaje central es un hombre que vive completamente aislado del mundo al punto de evitar cualquier contacto con los otros seres humanos en todo sentido este hombre nunca utiliza recipientes que no sean desistables todas las cosas que toca usa guantes así no sale de su apartamento y evita al máximo el intercambio con sus hombres vive encerrado en su mundo a punto de que podríamos considerar patológico porque en el fondo esconde un profundo temor hacia los demás después por cosas de la vida se ve inevitablemente obligado a cuidar a un perro a pesar de ser completamente antiséptico es justamente esa experiencia con el animal la que despierta en él los más nobles sentimientos y termina dándole afecto la historia la historia llega a tal punto tal llega hasta el punto ahí vea pues como vamos con el enredándonos lo que ustedes no deben hacer bien la historia llega a un punto tal este hombre termina descubriéndolo lo mejor que puede hacer es pasar la vida con amor qué queremos decir aquí está como como malo mi internet que la mejor medicina es una buena comunicación con los demás esa es como la reflexión de esa lectura de esa película que se llama mejor imposible no sé si alguien la vio chévere entonces es la mejor medicina con los temas listo compañeritos creo que hoy no sé si el profe Carlos está conectado voy a recibir la nota profe visualízate voy a sacar notas todos participaron ninguno perdió la clase hoy profe listo bueno muy bien muchas gracias si nos dio el tiempo me pasé ¿está bien? estamos perfectos estamos perfectos la idea de la clase de hoy entonces era como tener un acercamiento a la materia de castellano ¿sí? de en realidad la estamos llamando ahorita la vamos a se denomina competencias comunicativas ¿cierto? pero centrada en el castellano en el lenguaje en la manera perdón profe que lo interrumpa que pena hay donde dice aspiraciones para la asignatura que le debemos colocar en las firmas de asistencia en el en el miren en el chat yo envié un formato bien darwin como se llama mejor imposible en en el chat aparece un enlace para que coloquen su nombre y pues llevar un control y registro de los que participaron hoy más que todo eso perdón lo que pasa que ahí dice aspiraciones para la asignatura o sea una pregunta que hace ahí pero no no nos compliquemos con eso en realidad aspiraciones para la asignatura se refiere es básicamente lo que pasa es que la idea era colocar digamos era como una especie de pregunta abierta para que las personas pudieran expresarse acerca del conocimiento que tenían del idioma castellano para contar de la pregunta de la materia perdón sí pero no es una pregunta digamos particular pues que nos va a generar algún complique no en realidad era una materia perdón era una pregunta que se iba a colocar desde el principio pero había un temor porque si de pronto lo colocábamos desde el principio la gente simplemente llenaba y salía de la clase como si hubiese asistido al final listo entonces bueno muchas gracias vale listo entonces bueno esa era la iniciativa del día de hoy con la clase con la intervención de hoy que era algo muy general esto muy general como les dije a partir de la próxima semana nos vamos a dividir por ciclos para tenerlo claro listo es muy con esto nos vamos a a como decirlo nos vamos a encontrar a partir del día martes por ciclos es decir ciclo 3 el grupo de ciclo 3 el grupo de ciclo 4 de residencia para que lo tengamos de ser no es más compañeros creo que con esto entonces vamos a dar final a la clase de hoy hoy finalizamos a las 8 y 44 y ya para todos mucha paz fuerza y alegría para todos una preguntita perdón que le interrumpa buenas noches profe yo quería preguntar sobre el tema de de los ciclos 5 y 6 ya yo los había hecho bueno no 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 aquí en en Colombia yo lo había hecho en Venezuela igualmente son los mismos en caso de que yo lo termine rápido pues como vuelvo y digo ya tengo conocimiento sobre el tema que esperaría de igual manera que los otros compañeros lo enviaran o que no entendí o sea usted ya ya hizo ya es graduado si yo estudié en Venezuela hasta décimo por temas económicos y cosas así sube problemas entonces le faltaría entonces cubrir el grado 11 y básicamente con esto estaríamos hablando de que de todas formas le toca validar el grado 11 cierto si yo estoy haciendo los dos a lo que yo me refiero es si los termino rápido se los puedo enviar o espero que los otros compañeros hagan lo de esto no no usted termina mi amigo y usted se lo envía directamente a su coordinador feliz noche para todos que estén muy bien igualmente feliz noche chao muchas gracias por la clase muy importante gracias muchas gracias por la clase yo participé yo profe Dios los bendiga feliz noche bendiciones habla la mamá de reyta lorena habla la mamá de reyta lorena buenas noches como está mamá de lorena cuéntame ven es que yo yo estamos dictando estamos viendo la clase por el lado del celular mío si entonces cuando yo cuando escribimos entonces salen creo que sale como el nombre de mi celular el nombre mío marlene entonces para que tengan en cuenta profe que es raiza lorena ok es difícil pero pero hay cuando te presentes igual hace el nombre de ella si yo cuando escribí hoy cuando escribí las oraciones las palabras entonces yo le escribí ahí profe son de raiza lorena bueno 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 hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego choplo profesor aurora hay que mejorar aurora hay que mejorar el cuaderno señora mayerli profe los módulos que nos mandaron a 12 y 11 desde el 1 al 6 podemos hacer en el teléfono las respuestas en el teléfono no eso lo hacen en ese o en las mismas guías o ustedes lo hacen en un cuaderno y pues ya lo hacen en las mismas guías o lo hacen en un cuaderno y después le toman fotos de escameral al cuaderno y lo envían pero no por el celular pasan excelente noche gracias muchas gracias por la clase profe muchas gracias buenas noches profe yo los bendiga feliz noche adiós que estén bien chau Ana chau profe buenas noches lo que pasa es que usted no 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 igual no igual trámenle a diligenciarla igual nosotros tomamos ya pantallas de las personas que están presentes y las que participaron no se complican Dios los bendiga hola buenas noches profe carlos disculpe una pregunta buenas noches gracias profe carlos buenas noches buenas noches profe disculpe una pregunta es que tengo una inquietud sobre las IFES es que nos han dicho que nos van a hacer pre IFES y nos hablaban de un costo y yo no entiendo muy bien profe lo que pasa es que el pre IFES es aparte o sea si lo vamos a es para las personas que quieran hacerlo completamente aparte para quienes se quieran preparar preparar para presentar el examen de lignos pues entonces ustedes pues pre IFES y ya listo lo vamos a hacer eso se va a realizar todos los sábados de aquí hasta cuando termine una semana antes de que se presente el IFES o sea que como tal no es obligatorio no no es obligatorio si tú no quieres no lo haces ni los que van a culminar décimo y once los que van a graduar a mitad de año no la inquietud que nosotros teníamos que fue por los costos y todo entonces y por lo que está tan encima y eso profe no el costo en realidad es de 50 mil por cuántos meses por cuatro y nos hablaban de 20 y 20 ¿no? al principio por cada simulacro ¿no? había exacto y dos simulacros dos simulacros que se hacen de manera presencial esa es la idea para que lo hagan de manera presencial y esos tienen un costo de 20 mil profe y por lo menos nosotros somos acá del departamento del huila del municipio de colombia ahí las dos simulacros son aquí al municipio de colombia si se harían llegar al municipio para que haya un intermedio de la persona que es Lina la persona que es la encargada la coordinadora que ya nos nos ayuda pues a ubicar el espacio y pues a la presentación y ya ah ok profe entonces está aclarado las dudas profe muchísimas gracias una buena noche esta vez la profe victoria muchísimas gracias la profe victoria también profe carlos una buena noche la asistencia una buena noche no sé que estén muy bien 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 a ella no sé que estén muy bien carlos usted compartí con usted disculpe ¿será que me indica cómo cómo afirmo la asistencia? a la victoria que estés muy bien muchas gracias en la asistencia listo chao muchas gracias como hago para firmar la asistencia chao en el chat se mandó un link en donde ustedes ingresan y ya listo ahí empiezan a cuadrar a que ahí sale a llenar unos espacios listo hola profesor buenas noches hasta luego que estén muy bien ya una preguntita que hubiera rápidamente yo soy ya y pues la coordinadora de acá pues ella me dijo que yo tenía que hacer la convalidación de sextos séptimo octavo y no bueno pero pues entonces ahí quedan las mismas con los ciclos aunque es ciclo que ella me hizo hacer las dos convalidaciones yo viajo este fin de semana este sábado estoy por allá por el por el huila voy a estar también presente digamos que así presencialmente poder resolver algunas dudas entonces quedamos de encontrarnos también con la persona encargada y si de pronto hay oportunidad seguramente que van a aceptar algunos estudiantes para poder aclarar varias cosas ah sí señor porque pues ahí están las mismas su merced dice que el martes empiezan a zaparte cada ciclo y entonces yo digo María porque pues no mira ella no me ha informado en qué ciclo que es simplemente yo le pregunté cuando mandan las convalidaciones ella me dijo tiene que hacer las dos y ya yo las hice su merced hasta qué grado estudió yo hice hasta sexto ok entonces tienes que hacer la convalidación pero tienes tienes los certificados no señor entonces tienes que hacer la convalidación de ciclo 3 sexto y séptimo también ¿cómo? yo ya la hice ya la envié listo perfecto entonces sexto y séptimo para que empieces a hacer pero los los las guías del ciclo 4 que es octavo y noveno no lo entiendo profe o sea tengo que o sea por eso yo ya hice las dos convalidaciones no 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 estoy hablando de las dos convalidaciones solamente una ciclo 3 sexto y séptimo ya con eso y empezar a hacer las guías del ciclo 4 es octavo y noveno no pero yo la hice no fui su merced le estoy diciendo solamente la la convalidación del ciclo 3 listo solamente para que empiece a trabajar la del ciclo 4 ah bueno que muchas gracias profe muy bien profe hasta mañana hasta mañana profe carlitos profe carlitos de rena y sa lorena el ciclo 3 es sexto sexto y séptimo no si señora ah bueno profe gracias profesor una preguntita yo hice sexto y séptimo pero en el año 1988 no tengo certificado de séptimo pero yo lo terminé para eso son las convalidaciones su merced ya hice la convalidación 3 ciclo 3 perfecto entonces su merced comienza entonces empieza a hacer las guías del ciclo 4 octavo y noveno ah bueno profe entonces de hoy en adelante hago 4 ciclo 4 ciclo 4 que recuerde que son las de español ah bueno esto bueno ok muy amable paz fuerza y alegría para todos feliz noche hola gracias profe buena noche yo soy de antioquia y no tenemos aún la guía de español no la pueden enviar por favor de antioquia quien es la la coordinadora quien es la coordinadora de antioquia bueno como tal se les envía a los a los coordinadores bueno los coordinadores lo que hacen es reenviárselas a todos los estudiantes ya acabó el juego ya acabó el juego nuevamente para todos feliz noche gracias a usted también una feliz noche bueno que estés bien es es lo que con la Gracias.